Buenas noches y bienvenidos al curso de tarot de podcast la esfinge hoy hablaremos de la carta del ermitaño que viene marcada con el número 9 de la baraja ya sabéis que si viene rotulada con un número es una de las 22 cartas que llamamos arcanos mayores en el camino que va siguiendo nuestro amigo el loco se encuentra con la figura del ermitaño después de haber comprobado que la fuerza es el camino para vencer las adversidades y los obstáculos se da cuenta que la verdadera introspección ofrece muchas ventajas nos ofrece el conocimiento sobre nosotros mismos y la manera de burlar los obstáculos que encontramos en el camino a veces el ermitaño también puede simbolizar a otras personas que nos encontramos en el camino y que nos hacen de maestros que nos ofrecen su luz para seguir el camino en este sentido yo creo que todo aquel con el que nos encontramos a lo largo de nuestra vida nos aporta una enseñanza por pequeña que sea la carta del ermitaño nos habla de la introspección del conocimiento interno que se puede aplicar en el mundo externo de la sabiduría el ermitaño se analiza a sí mismo en todo momento lo que ya hemos llamado en otros programas el acecho constante e incansable puede parecer que el mensaje es muy similar al de la sacerdotisa pero el ermitaño ha pasado a través del velo con el que la sacerdotisa nos ocultaba el conocimiento el ermitaño no necesita enseñar ni ocultar el conocimiento a nadie para él lo importante es conocerse a sí mismo no existe nadie más esta carta viene marcada con el número 9 en nuestra baraja rider white un número masculino que se asocia con la plenitud con el todo del que hablaba el kivalión os dejo un enlace al vídeo del kivalión arriba y en la descripción esta carta también nos habla del conocimiento interior y exterior del conocimiento con letras mayúsculas en ella la simbología es muy interesante si nos fijamos es un personaje solo sin nada más en la escena parece que está en la cima de una montaña y concretamente en la nieve de la cumbre se ha movido hasta allí alejándose de todo y de todos para que la única cuestión que se pueda observar sea a sí mismo el ermitaño quiere conocerse completamente y cualquier distracción debe desaparecer tanto su bastón como la luz que le guían de color amarillo son símbolos de que la única manera de avanzar por el camino es mediante la toma de conciencia la lámpara que sostiene donde está la luz amarilla es un símbolo arquetípico de la búsqueda de la vigilancia de aquello a lo que ya nos hemos referido anteriormente que es el acecho de uno mismo además la luz de su interior nos ilumina a nosotros mismos pero precisamente por la iluminación que aporta a nuestro interior también nos sirve para iluminar a los demás como objeto simbólico este farol es de mis favoritos tanto sus vestiduras como su calzado son de un solo tono de gris que igual que los tonos de piedra de arcanos que ya hemos visto simbolizan la seguridad la tranquilidad la paz pero también la inmovilidad el estar firmemente asentado en nuestras opiniones y maneras de ver el mundo en este caso la carta nos lanza una advertencia si no fuera por la luz del farol nuestros ropajes no se distinguirían de la noche debemos buscar nuevas maneras de ver las mismas cosas para poder crecer y siempre amparados con el crecimiento de la conciencia en la carta lo vemos solo apartado del mundo pero es solamente un arquetipo hay cientos de ermitaños trabajando en las ciudades y moviéndose entre nosotros ese estado de aislamiento del que nos habla la carta es un estado mental si seguimos con los colores de esta carta que son pocos os daréis cuenta que hay dos componentes que destacan por su color blanco la barba que representa la vejez la experiencia el conocimiento y la nieve que representa la virginidad lo nuevo lo puro parece que sean conceptos totalmente polarizados pero la búsqueda de nosotros mismos se sucede de diferentes fases en las que nos servirá como inspiración a veces la barba y otras veces la nieve como nota sobre la nieve a nivel personal siempre me ha llamado la atención cómo se marcan nuestras huellas por la nieve marcando el camino por donde hemos pasado y por su virginidad también nos muestra dónde no hemos estado todavía tenemos que visitar todos los rincones de nuestro interior si queremos conquistarlo si habéis conseguido ya una baraja rider white os recomiendo siempre tener la carta en la mano mientras veis el vídeo para poder observar los detalles a los que nos referimos en las cartas es muy importante ver cómo están representados porque poco a poco se van introduciendo en nuestro inconsciente si todavía no tenéis una baraja acordados que en la descripción de todos los vídeos de este curso gratuito de tarot he dejado un enlace para que podáis comprar una si hablamos de una persona en una tirada y nos aparece el ermitaño será seguramente una persona muy poco superficial será profunda meditativa de esas personas que es más fácil encontrar con un libro que echando un ojo al tiktok o al instagram también puede hablarnos de alguien introvertido pero no por su timidez esa introversión será por cautela estará analizando todo lo que tiene a su alrededor para valorar la situación esta persona no se consiente nada innecesario a sí mismo será seguro alguien muy equilibrado pero desde un punto de vista externo un raro vendríamos a decir alguien que no sale con sus amigos ni va al cine seguro que todos tenemos a alguien en mente que es así si la tirada habla sobre temas sentimentales nos estará comunicando que el consultante o la persona de la que estemos hablando todavía está en una fase algo inmadura donde se ha optado más por la castidad por falta de seguridad en sí misma está todavía en un proceso de autoconocimiento profundo y por tanto difícilmente estará preparada para una relación eso sí si ya se encuentra en una relación nos está indicando que está reflexionando sobre todo lo que le aporta la relación y lo que le aporta la otra persona que forma parte de ella en el caso de tiradas sobre cuestiones económicas o de negocios nos advertiría de que hay que empezar a pensar más en el negocio estudiar nuevas fórmulas y ver cómo conseguir que sea más rentable tal vez nos está avisando de que estamos gastando demasiado o de que no le dedicamos el suficiente tiempo a nuestro negocio recordad que el ermitaño se dedica a la reflexión productiva por tanto no hablamos de trabajar más horas sino de trabajar más y mejor aunque a veces eso incluso pueda reducir las horas de dedicación si por el contrario aparece esta carta como consejo para alguien podríamos indicarle al consultante que intente pasar más tiempo solo y que sea un tiempo de reflexión que piense en sí mismo en las cosas que hace en por qué las hace y sobre todo en cómo se siente cuando las hace tal vez sea necesario para la propia evolución tomarse un respiro de la vida exterior y centrarse más en la interior si aparece invertida en una tirada esta carta nos indicará que no se está sacando provecho de estas reflexiones por tanto solo nos quedamos con la parte vamos a decir triste de la carta con la soledad el aislamiento la dificultad para integrarse en un grupo también puede hablarnos de carencia de lo más elemental de dinero de familia de amigos un aspecto integral de pobreza no solamente la material de momento nos quedaremos aquí me gustaría enviar un saludo para algunas de las personas que son oyentes habituales de este curso como podrían ser carles cristina y por supuesto también sacra hasta pronto y un saludo